Hola amigos de maderareclamada.com Hoy vamos a ver como hacer una caja y espiga de forma muy simple en madera rústica, ¿verdad? Lo que voy a hacer primero es la espiga, entonces con la sierra de copa vamos a hacer un orificio de lo que nos da el ancho de la copa. Si tuviéramos una copa de más profundidad, pues podríamos hacer una espiga más grande. Luego retiro el sobrante, ayudándome con un formón y con un serrucho, para que nos quede simplemente la espiga, que nos va a quedar como era la copa, ¿no? En este caso es una copa de unas 2 pulgadas de espesor, 50 y algo de milímetros. 50 milímetros o 48 milímetros, no me acuerdo. Bueno, una vez que terminamos la espiga, el proceso de la caja es lo mismo, se hace con la misma sierra de copa que usamos para hacer nuestra espiga, vamos a hacer la caja. Entonces estudiamos un poquito el lugar donde va a caer, digamos, nuestra unión, hacemos en el palo, lo perforamos con la sierra de copa y con el formón vaciamos toda la caja y luego ya solo dista la unión. Como ven, muy simple. En el próximo video vamos a ver cómo hacer este zapatero. Esto fue un adelanto, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados.